Mucha atención que un militar le entregó a la JEP información de la que sería la fosa común más grande del país donde estarían sepultadas víctimas de desaparición forzada y también falsos positivos. La fosa común está en el cementerio de Dabeiba, Antioquia y es la primera vez que la jurisdicción especial para la paz comprueba en terreno los testimonios que han entregado militares ante esa jurisdicción. Se estima que habría entre 45 y 75 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en el Campo Santo. Integrantes de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, magistrados y forenses de medicina legal llegaron hasta este, el cementerio católico de Las Mercedes ubicado en el municipio de Dabeiba, Antioquia. El objetivo es identificar la zona en la que estarían ubicados los cuerpos de entre 45 y 75 víctimas de las ejecuciones extrajudiciales realizadas por un grupo del ejército perteneciente a la Brigada 11. En una acción sin precedentes, los mismos militares que confesaron su participación en estos hechos llegaron al lugar y con estas banderas verdes empezaron a identificar cada una de las fosas que contendrían los restos de hombres en edades entre los 15 y 56 años, quienes eran habitantes de Medellín y fueron presentados ilegalmente como bajas en combate. Asimismo, es la primera vez que la JEP va hasta la zona para contrastar las versiones entregadas por los militares que se han acogido a esta jurisdicción. El diario El Espectador registró el momento. ¿Dónde lo asesinaron? Si ves esas antenas en la montaña, hay cuatro, entre la primera y la segunda. Le disparamos y lo bajamos. En otra conversación se lee cómo se habrían realizado las ejecuciones. Aquí enterramos tres jóvenes, todos hombres de 20 a 27 años. Fueron asesinados con un proyectil en la cara, el pecho y la cabeza. Deben estar en una profundidad de metro y medio. ¿Con qué arma los asesinaron? Con una M60. Los destrozaron. La diligencia que inició el pasado lunes hasta el momento ha dejado como resultado el hallazgo de siete cadáveres completos y varias estructuras óseas de posibles víctimas que están siendo identificados por medicina legal. La JEP, a través de este comunicado, explicó que se trata de acciones realizadas en el marco del caso 03. Es importante señalar que estos hechos nunca habían sido investigados por la justicia ordinaria y que es una respuesta de la JEP para investigar y encontrar la verdad plena sobre la desaparición forzada. Por su parte, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a través de este trino, pidió que la JEP adelante las investigaciones hasta las últimas consecuencias y sancione a los responsables y solicitó protección para los testigos. Por este caso, esta jurisdicción ha recibido 160 versiones de uniformados del Ejército y se han acreditado más de 400 víctimas.